hola 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 a todos hola hola buenas tardes estamos acá haciendo limpieza donde guardamos el poderoso chocobús extrañando las carreteras extrañando las llegadas a los lugares tan importantes como son a los que nos han invitado me siento muy contento hoy poderles mostrar parte de lo que es nuestra vida nuestra casa rodante hoy está paralizada como todo el movimiento grupero con todo el movimiento sonidero nuestro chocobús hoy ya se cansó de estar descansando pero no porque estamos en pandemia vamos a abandonarlo venimos a limpiar el área donde él llega siempre de los eventos al lugar donde siempre salimos a cambiar hoy nos tocó hacer mantenimiento de estar ya estoy la vuelta buenas tardes a todos antes que nada buenas tardes besos y abrazos todas las chicas hermosas algo para atrás allá de volcés aquí estoy aquí estoy ahora sí hay que estar pasando muy nervioso ahí está bueno pues se nos tocó hacer la limpieza como el juego repetir del famosísimo chico bus acá está el pobre queriendo tener ya una fecha en su agenda para que ruja ese motor cuando vamos en las cumbres de maltrata cuando vamos a las carreteras del bajío cuando vamos a las carreteras del altiplano en el estado de tlaxcala pues acá está el chico bus igual que nosotros ya con ganas de moverse con ganas de salir pero bueno quiero saludar con cariño a carlos morales a david juárez a gloria chucho mastrazo en san pablo del monte de palacios ahora sí que tocó saludos de ti a roy cortés a jesús más atrás el zapablo del monte de la escala david juárez uriel lozano emmanuel garcía mejía perfecto gloria buenas tardes a todos pues acá está el chico bus acá está hoy nos tocó limpiarle acá su área porque también se lo merece es una parte importante de nosotros hoy vamos a hacer esta parte para que vean acá como le limpiamos bonito chico bus ya quiere ya en los choferes lo que le hagan lo que vengo durmiendo pero bueno hoy estamos acá en el área en donde guardamos el famosísimo chico bus allá afuera está nico nico es la persona que siempre se encarga de traer su máquina y hacerla rugir a leti allá está la profesora leticia alejandro rosas gracias al caballo por supuesto y manuel acá estamos en el área donde mi gran amigo nico está en madriza compadre nico saluda mi flota saluda mi gente que otra vez en las cámaras nico que vean que también eres importante en el medio artístico el nico se queda así y semiliano qué pedo que quiere que está haciendo va a limpiar las viznagas a casa de la cara la barbie hasta la barbie aquí está el cachín cachirulo hasta el cachirulo también al pendiente de lo que hace su amo en la zona de transporte tuvimos que sacar las guitarras para que se viera todo esto bien aquí nico también ya le dio las bugambilias de su humilde hogar de su humilde casa pues bueno el nico está en friega cae para limpiar ahorita acá las las viznagas que me regaló mi comadre de alian anayeli de ya de te murió nico de guanajuato ahí están las famosas viznagas ahorita se les está dando mantenimiento al puro al puro centavo pero bueno quiero saludar a la lidia por supuesto a jaime garcía gracias mi jaime por seguirnos por ser parte de nosotros pues acá está aquí es donde llega donde sale donde de repente pues han quedado nada más los días en espera con el chico bus hoy su motor quisiera rugir quisiera arrancar pero pues no hay ahí está parado el 6b 92 de chico bus esperando ser encendido para que en el primer llamado que nos hagan a cualquier parte de la república mexicana los chicos aventuras salgamos muy contentos y emocionados a trabajar con todos ustedes sale no está muerto ni anda de parranda el chico bus ahí está al 100% mírenlo ahí está chulote que ha recorrido gran parte de la república mexicana y pues hoy me da bastante gusto saludar a edu peña sergio rojas hasta los ángeles desde chachapa miguel miguel sánchez por supuesto ayúdenme a compartir montiel 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 gracias jaime garcía saludos gracias producciones vaquero muchas gracias gracias de verdad gaby a su hija gaby que su cumpleaños que linda está la mañana analilia felicidades anamart y días gracias besos hola alejandro rosas gracias bueno me da mucho gusto el poder compartir esta tarde con ustedes estos momentos en los que pues bueno vuelvo a repetirles no es tan fácil el sernos los fuertes nos está costando mucho mucha nostalgia mucha ignorancia ya tres meses sin tocar en algún evento público en alguna fiesta patronal en algún lugar donde pues están acostumbrados a hacer grandes bailes grandes eventos grandes fiestas seguimos guardados seguimos guardados seguimos esperando que nos den luz verde para que pues nosotros igual podamos salir a trabajar salir a llevar en sus canciones desde acá desde en donde se hace la cumbia desde la tierra donde el paso de brincando y jalando se ha hecho ya una marca en la ciudad de puebla puebla en la ciudad de puebla puebla siempre nos dan ese orgullo y ese gusto el saber que los sonideros somos el centro de la república mexicana chico bus como siempre después de tantos cambios de imagen ya ha sido rojo cuando tecate no lo patrocinó en nuestra imagen ya fue azul cuando promocionamos tecate light hoy queda con esta imagen así como que en una onda muy fresca cuando lo vayan en las carreteras digan ahí van los chicos aventura que bueno es un clásico de clásicos ese es un clásico de clásicos es un avante 92 con su motor 66 b 92 y pues bueno contentos y agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado no nos dejen de seguir es lo que les pedimos con mucha insistencia no nos dejen de seguir no le dejen de dar like no nos dejen de ayudar a compartir tino morales masivo desde sacapó extra puebla saludos de repente de algunos si me acuerdo de dónde son hay unos que no recuerdo discúlpenme por favor pero bueno en gracias por supuesto manuel sierra desde nueva york gracias a acuestar a la puebla mi tierra que me vio crecer allá en las calles mojadas chapalendo el agua edu peña gracias chachapa puebla gracias a sergio por supuesto saluda a toda la gente de chachapa de mozú de mendizábal de chonacatepec de la resurrección de la libertad de xoxla de toda la área circunvecina de la ciudad que se encuentran en diferentes puntos del mundo sale jade tutsil gracias yo los cumbia por supuesto porque quiero arrancarlo me dan ganas de arrancarlo dar una vuelta aunque sea la manzana dice mi amigo julio pues sí pobrecito chocobús miren acá están sus poderosas las chulotas ahí están dale duro papá ahí están las chulas del chico bus ahí están las cajueles esperando igual que metamos los instrumentos que nos saquemos a ver que tenemos acá a ver está pesado ahí están ahí están mis timbales ahí están los teclados allá se encuentra el otro timbal híjole se quedaron solamente guardados y decimos cuándo se van a dar la oportunidad las autoridades gubernamentales de poderles hacer pasar un momento tan feliz como en algún momento lo hicimos a ver déjenme ver qué hay acá en esta cajuela vamos ahora hay esa una dos no no puedo tres no no puedo estar tan muy pesada está acá se quedó el tanque el tanque de donde de repente echenle 200 litros echenle 300 depende del tiro depende de dónde íbamos pero bueno esta es la área de afuera va a ser la primera parte vamos a transmitir en otro momento cuando pasemos a las recámaras cuando pasemos a donde pues las almohadas las cobijas las sábanas que están esperando a todos los muchachos a que vengan a ocupar su lugar me siento muy contento saludando a mi gran amigo nuestro salazar allá en chalco guauchinango puebla gracias maya abigail allá está en los ángeles california saludos a tu mami saludos a josé rodríguez en california gracias saludos de cejalapa veracruz gracias tenemos más saludos más saludos a mi buen amigo miliano saludos a la toksa la toksa la toksa que saca postra puebla mauricio místico cuántas historias dentro de chico bus y la verdad cuántos recuerdos saludos desde el estado hidalgo gracias saludos de guadalupe victoria puebla saludos desde oaxaca roger garcía gracias carlán al mike gonzález quiere ver el chico bus por dentro dice ya vendrá el momento saludos desde la 104.5 batallón la zeta la zeta del batallón zeta saca postra ahí pueden pedir nuestras canciones ya pueden pedir asesina dan y pérez muchas gracias hola ya saluditos llevamos 136 vistos ayúdenme a compartir para que siquiera lleguemos a unos 300 no pedimos mucho no pedimos mucho con todo esto que estamos viviendo fíjense que estaba yo pensando va a ser muy difícil este arranque va a ser muy difícil este arranque para muchísima gente para muchísima gente que de repente si ya veníamos encaminados haciendo el logro de un proyecto las cosas hoy en día es como si volviéramos a empezar hay como un refe hay que ponerle fe a lo que queremos hay que ponerle entusiasmo hay que ponerle ganas no ha sido tan fácil el soportar el soportar este este esta desgracia que nos está pasando pero saben que con las bendiciones de dios estamos vivos hay gente que está peor que nosotros hay gente que está peor que nosotros hay gente que ya no está con nosotros gente que ya se ha ido pero bueno hay que cuidarnos hay que cuidarnos cuenta mucho eso de repente yo me encuentro encerrado de repente yo me encuentro no puedo salir a tocar a cantar a organizar a hacer cosas pero bueno mi nico aparte que sabe nico lo vamos a dar para una cheve porque ya hace calor y el nico tiene que irse por una caguama bien fría ahí están los envases nico para que fíjense cómo estamos aquí con con nuestra gente para que le dé un sorbo así rico y diga a pinche pelón el emiliano si es cuate con nosotros ya ya se aventó aquí una chambita buena miren como de trabajo lo recomiendo mi gran amigo nicolás nicolás cash ya hizo toda esta chamba ya arreglamos ahí está dándole donde estaba el descombro los tabiques ahí está el sanitario para pues la gente que de repente llega aquí a arreglar el autobús y una falla un detalle que le falte ningún problema a ver vamos a ver cómo sabes que saben que sinceramente no sé no sé ya que está chacha leche compa dijo la quise pobre chico bus y hijo de la chihuahuas vamos a vamos a presentar en otro ratito la parte interna del famosísimo chico bus lo acaricio lo beso lo chuleo porque también él merece ser tratado con cariño ese beso fue de parte de ustedes porque también el chico bus es parte de nuestra historia es parte de nosotros es parte de un show para que pues cuando llegamos a algún evento pues siempre también es nuestra presentación un inmueble le pudiéramos llamar un artículo un objeto o un un transporte una casa rodante que también nos costó muchísimo trabajo adquirir y por eso dice la gente hoy porque no te deshaces del chico bus no 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 este tiene un cariño muy especial tiene muchos recuerdos como le decíamos brisa místico tiene muchísimas cosas que van van en nuestro corazón en nuestro sentimiento algún día a lo mejor diremos vamos a adquirir un autotransporte a un autobús que no sé mejor imagen pero bueno por el momento chico bus no está en venta chico bus está en su casa está esperando ser visto por ustedes está de repente cuando vamos en carretera nos pita un trailero no sirva una combi no sirva con su claxon cualquier gente que nos ubique dije ahí van los aventuras donde van a tocar ya van a guadalupe y algo ya van a ciudad ser dan ya van a guanajuato víctor bigman gracias saludos de san diego california y california cuachayotla chica 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 compadre dile saludos a mi gente saluda mi gente nico a la gente que te ve ahí que le vas a chingar tu cervecita después de ver ya eso después de que ya te dice aquí en la torre toda esta mañana limpiando el área del chico busazo pero bueno saludos desde cuautepec hidalgo gracias a toda la gente hidalgo mi gran amigo juventino de allá de ya capix la no de sergio saludos desde chihuahua chihuahua saludos desde mazatecoxco tlaxcala tlaxcali de la bella san andrés cuamialpa de tatusca gracias saca las chelas con gusto acá estamos trabajando estamos haciendo una chambita acá que pues igual el chico bus no puede estar abandonado como si hubiera en la selva necesita tener su necesita sentirse vivo así como nosotros que de repente ya andamos con short con chanclas con guarachas ya se han dado cuenta hay más o menos al sentirme vivo al sentirme activo porque de repente igual todo esto no se enferma nos deprime entonces y no sabes quién no vamos a dejar que el chico bus se vea y todo abandonado no mañana vamos a darle pues una lavadita así como si fuera chambear que se sienta motivado chico bus y diga sabes que mis amos mis patrones mis amigos no me han abandonado y si me tienen todavía en su en su pensamiento jesús san pablito del monte gracias compadre licenciada hablo yurretear to my love a o cuántos años 2008 2010 2012 licenciada brenda al dama se le quiere y se le respeta saludos a mi gran amigo el tropical y dani pérez a capos la puebla la bahía o la diva ay o ba shaima shaima mi shaima linda como te quiero mi linda shaimita shaima la reina de la bahía claro gracias cuántos momentos recordar aquellos lugares recordar aquellas noches recordar esas tardes esos días de programación en los que salíamos a trabajar en los contentos lavamos el chico bus limpiamos sus rines sus llantas el amorol hacíamos todo para que también se viera presentable como cuando nosotros nos bañamos nos rasuramos queremos que la gente cuando hubiera chico bus llegando y la gente que subía igual oliera lo rico que pues es como nuestra nuestra casa de juego repetir cuando llegaban a nuestra sala que oleran rico un desodorante que el chico bus venía bien y venía presentable con ganas de que lo viera la gente salud a tac pan a tapa a tac pan pues ahora en puebla el rancho también que me vio caminar allí planet y tokyo felipe vázquez por supuesto vamos a anunciar vamos a anunciar nuestra marca no vamos a dejarla a un lado a todo el equipo de red planet a todo el equipo de chocolate a todo el equipo de tokyo gracias miren hoy hoy yo traigo perdón perdón por 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 mostrar pero yo traigo un pantalón red planet sale ahí está planet en otro ratito vamos a mostrar ya la tendencia lo más nuevo de red planet que se está moviendo en el mercado ya abrieron san martín de xmelucan ya pueden ir al mercado ya pueden ir al tiangris es el martín de xmelucan por favor busquen la marca de los chicos aventura busquen la marca de red planet busquen el mejor pantalón así estrecho y toda la cosa bonito que se van a sentir únicos comprenlo hecho en méxico comprenlo hecho con manos mexicanas con manos poblanas con manos y facturación de acá de nuestro estado muchísima gente del estado de michoacán muchísima gente del estado de guanajuato del estado de méxico a la gente del sureste mexicano villarmosa chiapas tabasco campeche a toda esa gente que siempre viene aquí a los mercados a surtirse de tantas prendas que de repente pues son los distribuidores son los distribuidores y de los que se encargan en llevar la marca de los aventuras la marca de red planet a los tianguis a los puestos a los mercados en donde la gente que no puede viajar a la ciudad de méxico a la ciudad de puebla a la ciudad de tlascana hoy lo puede hacer a través de todos los distribuidores señores compren lo hecho en méxico compren lo que pues con mucho cariño y con mucho esfuerzo y con muchas ganas la gente del estado de puebla del interior de nuestro estado sigue haciendo las prendas por ustedes brenda pasión desde los ángeles california mucha gente de eeuu les agradezco de todo corazón créanmelo la diva de la bahía por supuesto ya subo vengan a test plan en cuanto empiece a caminar el mundo del espectáculo les prometemos estar allá enseñanlo por dentro con gusto david juárez víctor big man gracias josé salsa saludos desde chicago gracias a toda la gente de chicago místico los ángeles california muchísima muchísima gente dejamos una huella dejamos nuestra presencia dejamos muchos momentos muchos recuerdos inolvidables cuando la gente llegaba a cada llamado de los chicos aventura en esta gira que hicimos 2019 vamos a seguir subiendo vídeos vamos a seguir subiendo vídeos vamos a seguir haciendo transmisiones en donde pues podamos compartirles esas anécdotas y historias el chico bus no ha llegado a amigos me preguntan casi ya hemos llevado a chico bus eeuu no ha llegado no tiene papeles no tiene papeles todavía no tiene visa fíjense cómo somos los los chicos aventura de tanto que queremos al estado y la gente de tlaxcala en un momento dijimos sabes que vamos a emplacar nuestro autobús con las placas del estado de tlaxcala porque sabemos que hay la gente nos quiere mucho nos ha dado una hospitalización fregona nos llevaron a muchísimas fiestas no sé yo creo que más de 150 presentaciones en el estado de tlaxcala 200 pero bueno muy felices y contentos a ver shaima rafa michel saludos emiliano desde agua agua a ver saludos emiliano desde guajoyuca tepeji de rodríguez puebla de guajoyuca red planet gracias a ignacio mi compadre nacho saludos chocolate jeans por supuesto tokyo todos ellos ya están en san martín texco lucan ya lo dijimos ya lo mencionamos acérquense asisten hoy traigo mi gorra de vibura y shaima gracias para titanio récords por supuesto shaima porque nunca menciono titanio bueno saludos a la gente de titanio saludos de toluca gracias el estado de méxico gracias a ignacio ya lo dijimos felipe velázquez gracias gracias que deje de hacer ruido único con su con su podadora ya está echando su chévere vánico ya hay algo y está descansando ya está escuchó los los la petición del público único saludo a mi gente dirás cómo te sientes con esta pandemia cómo te ha ido cómo te ha sentido qué rollo único saludo que estamos transmitiendo en vivo nos están viendo 156 gentes nico saluda a nuestra flota esa pandemia a darla bien esa chinga por con muchas ganas muchas ganas nico se dedica a darle mantenimiento a muchas casas a muchos parques a muchos jardines de acá en la zona oriente de la ciudad de puebla y pues platicaba con el nico cómo te ha sentido con la pandemia dice difícil pero sabes que tenemos que comer tenemos que salir a trabajar tenemos que chingar él ha sido una persona que ha jalado con nosotros desde hace mucho tiempo entonces llegó acá dice oye que onda con el mantenimiento de un chico bus y yo dale para adelante te gusta verlo chulo te gusta verlo bonito pues dale ahí donde pues llega el chico bus y se guarda me digo salud despide de la gente acá para que es igual sepan que estás con nosotros mi amigo nico mi amigo nico que está chancias chévere de salud por favor nico que vean que te hace una invitó a sumar la boca pero bueno hoy no podemos tomar hoy estamos en un stand by bien y aquí no podemos ser una un tic toc jajaja de repente arreglo de ser un tic toc con zapatillas que está de moda no es que se dio de otros gustos pero si son solamente es llevar la corriente llevar la tendencia de la moda llevar con la dirección del éxito pero bueno para la diva ya está saludos emiliano pisejo tlaxcara saludos es de martínez de la torre monterrey nuevo león lily lópez besos y abrazos gracias 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 ayúdenme a compartir por favor ayúdenme a reproducir ayúdenme a que todo esto pues la gente igual sepa y lo vea que estamos ya 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 con ganas de salir a chambear ahí está el famosísimo e internacional chico bus pero bueno en mauricio místico 15 habitaciones para los que recuerdos wow saludos vamos a hacer una transmisión en donde les podemos mostrar el chico bus por dentro sonido yambado sonido virtual brenda gracias gracias vamos a hacer un concierto virtual claro que sí wow muchos red redwood redwood city pederico para el perico ruiz para el perico de pati tecual desde chululita la bella licenciada besos y abrazos yo quiero una cervecita wow yo también ese mantojo este nico nos vino a tocar tenemos saludos cordeles para gabriel gracias llevamos 244 ojalá lleguemos a las 300 ayúdenme a compartir para que lleguemos a las 300 y nos sientamos muy contentos y orgullosos somos somos poquitos pero somos los que nos seguimos de corazón de repente yo también no entiendo por qué tenemos tantos contactos en una página o en un perfil en una red social si de los cinco a mí nada más se dan like 25 vamos a hacer igual una limpieza por ahí avisamos de una vez les vamos diciendo nos vamos a visitar con ser una limpieza en la red de semiliano lópez y de los chicos aventura en donde vamos a ir haciendo un lado a la gente que solamente está estorbando perdón por la expresión perdón por las palabras pero pues de verdad hay gente que luego ni ni picha ni cacha ni deja batear entonces vamos a darle espacio tenemos muchísimo público que nos sigue a la gente de tierra blanca guanajuato también gracias mi compadre de san luis de la paz marcelo de la mejor ahí nos pueden escuchar a través de la mejor en san luis de la paz nos pueden escuchar a través de la mejor de oaxaca nos pueden escuchar a través de la mejor desde huacán nos pueden escuchar a través de muchísimas estaciones de radio en donde pues bueno hoy hoy me toca saludar a la gente de guanajuato mi compadre chicano allá san luis de la paz también un empresario que pues igual nos ha dado chambita y nos ha llevado al estado de guanajuato mi compadre genaro en doctor mora a la gente del guanajuato a la gente que siempre está pendiente desde san francisco desde san francisco california san francisco san francisco cuesta la puebla san francisco cuesta tantos tesiutlan la que buena también johnny a mi amigo johnny miren qué bonito llevamos 225 vistas 225 views nos va a dar bastante gusto en llegar a las 300 no vamos a poner más 300 va a ser nuestra meta hoy es volver a empezar estamos como si fuéramos a cortar el listón de nuestro negocio de nuestro mercado las cosas se han puesto muy difíciles la gente se ha querido olvidar de los que alegramos su corazón pero los chicos aventura hoy estamos más que presentes aquí está la muestra en donde la gente nos sigue dando el like donde la gente nos sigue apapachando consintiendo y sigue creyendo en nosotros me siento muy agradecido y sigo con los saludos producciones valdez gracias clax cara no nos deja de querer híjole en los chicos aventura jolai lleguen a mérida gracias francisco arroyo para hoy hay ropa para mujeres claro shayma están los pantalones de chocolate en otro recito nos vamos a meter allá al estudio y ahí tenemos ya la las prendas de la tendencia ya llegó ya nos hicieron llegar la gente de ventas ya nos hizo llegar la gente ventas la lo nuevo que acaba de salir para ahora que ya se reobrió el mercado de chiconcuac al mercado de san martín el mercado de moroleón ya la gente pueda ir y pueda escoger su prenda favorita guau pablito del monte tlaxcala por supuesto capuaxtla candy acuapan gracias mis shaymeros besos todo ya llegaron los shaymeros con shaymar records adelante cuando vamos a guerrero híjole un abrazo viejo gracias antony antony un abrazo viejón jorge de la calleja gracias gracias besos y abrazos les agradezco no saben cuánto y cómo me siento ver tantos corazones tantas caras tantas caras bonitas tantas fotos tantos like tantas cosas que pues la verdad me sentir vivo a los muchachos de los chicos aventura vamos a hacerles una invitación un día de estos estamos cuidándonos por el asunto de la pandemia quiero que lo sepan no es que no la gente me preguntan y siguen todos seguimos todos seguimos siendo los mismos sólo que pues ahorita cada quien está en su casa a ver desde chicago desde chicago desde ah se te quiere gracias habló yo y retear tomando desde cholubrita la bella gracias 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 vamos a 152 quiero que nos vean 300 ayúdenme siquiera que tengamos 300 views ese va a ser nuestro reto nuestro reto de hoy de podernos sentir vigentes aún a este chico bus el chico bus también quiere un la el chico bus también quiere un palmaso virtual o sea quieren como si estuvieran echando aguas echarle echarle como cuando dice ella échale de reversa y chico buscada una vez que se le pega eso eso es una palmada por parte de ustedes que se sienta querido chico buscada bien para que cuando llegamos a sus fiestas y la gente dirá bueno este güey no está loco que que siente estarle dando un palmazo a su carro bueno quiero que sepan que chico buscada es una parte importante fundamental de nuestro trabajo de lo que hacemos no nada más el artista nada más el músico el que llegue y pone su teclado y se pone a tocar no también es una parte fundamental importante ya que pues gracias a él por la gente igual le gusta contratar a una agrupación que llegue en una unidad propia en una unidad con el sello particular y pues bueno más que nada que sea el transporte oficial de tu artista favorita al favorito perdón a ver muestran a los pablo cruzas de cuensarán puebla saludos allá jorge de la calleja por supuesto ahí voy con los saludos voy con los saludos a ver desde tijuana baja california gracias tijuana ya ven como hay gente que si nos quiere hay gente que si no se extraña hay gente que si sigue preguntando por los famosísimos chicos aventura no estamos muertos estamos en un descanso estamos en un receso obligatorio ya tenemos canciones nuevas que no tardamos en dárselas a conocer yo creo que de semana no pasa en que ustedes igual ya tengan el honor nuevo de los chicos aventura ayudarme a compartir llevamos llevamos 280 si llegamos a las 300 yo les prometo que ya en la semana que viene le subo el nuevo tema sale y tu autobús juan gabriel alonso barrera pues ahí está sería padre que se los mostraran por dentro claro que sí desde el pesaco tlaxcala vamos por partes desde ojajo wow desde el sonido laser gracias el caco mix allá sandes en anacamil patlaxcala también ya no se escuchan en anacamil patlaxcala y bueno muchas gracias a la gente te quiero mucho gracias gracias ahorita traigo un shimer por supuesto los saludos de sacramento california fíjense ahí está viendo gracias por compartir los 265 y abajo hay que subir hay que subirle llegando baja sube sube baja ya estamos en 274 leti palacios desde que escuché los temas musicales los conocí en un evento de la margen de guerrero tlaxcala soy su fan gracias ahí estábamos en toluca estado de méxico a pisaco voy para abajo donde se echó lula gracias a ver acá desde chicago gracias muchísima gente que nos está estamos llegando a los 300 estamos llegando a las 300 views ya llegamos a los 290 nos faltan 10 gracias de corazón por ayudarme a compartir a que la gente sepa que los chicos aventuras aquí motivos estamos en puebla puebla estamos acá en el lugar donde guardamos el chico bus estamos llegando estamos estamos a 12 a 12 personas que le den like que nos compartan ya bajó estamos en 170 hay que subir llegando a las 300 hacemos historia hasta nuestra historia porque estamos iniciando nuevamente con esta onda estamos muy contentos haciendo que nuestra gente pues sepa de los chicos aventura que sepa que estamos vivos que estamos esperando solamente el banderazo para que nosotros ya estemos en sus lugares en sus eventos patronales en sus fiestas de foros artísticos en sus cumpleaños en sus mayordomías en sus y tradicionales eventos de ferias ya me estaba creyendo aquí el único como que no le hizo bien la cosa pero bueno gracias 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 anna flores de la cruz un chorro de fabián patiño está viendo bajado un abrazo felicidades por tu graduación de high school el príncipe de la canción ferrando martínez gracias aquí está iván anna flores de la cruz gis velásquez 279 ya bajamos que está pasando ayúdenme a compartir big sánchez y nicolás acá se enfriega después después de que esto se ve ya descansó miren está madrisa acá nico estás en chingo que la gente vea que está de madrisa bueno somos humanos somos naturales 283 está subiendo está bajando ayúdenme queremos llegar a los a los a los a los 300 ya nada más no pido más queremos llegar a los 300 pero bueno aquí es el poderoso chico bus esperando nada más el que nos den la oportunidad de decir vámonos a chambear mostrando el chico bus por fuera mostrando el chico bus en el área donde descansa donde después de rugir su motor su freno de motor ahí cuando vamos bajando las cumbres de colzingo cuando vamos bajando valga la rebusnancia cuando vamos bajando las cumbres de por allá por coexalan por zacapuaxla por xochitlán por zapotitlán ahí está el famosísimo chico bus que nada más ruge su famosísimo 6b 92 6b 92 yo no sé de máquinas yo no sé de motores yo solamente me dejo llevar porque lo que me dicen los los mecánicos ahí está el poderoso 6b 92 esperando rugir rugir esperando carretera esperando el que pueda desbocar machín y pues desquiten desquite todo lo que se le ha metido gracias 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 a toda la gente domi gracias domi habló yo reitero mamá en hallar a oscar el pacho por supuesto mi gran amigo el pacho el pintor de amor si el amor se pudiera pintar como se pinta una rosa sería la cosa más hermosa buena vez está ahí está julien yo no canto discúlpenme yo no canto pero me siento contento de repente de hacer esas interpretaciones soy loco soy peloncito soy hermoso pero eso también loco esto el grupo otro tropitlax gracias ok ok perfecto en hallar a castillo shaima guau seguimos compartiendo y reproduciendo llegamos a las 307 guau que emoción que emoción rebasamos lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos me siento muy emocionado estoy muy entusiasmado que quiero el contrato de 8 1 como se llama como se dice congrelatio no como es díganmelo apóyeme la gente que se radica ya en rusia en hong kong en nueva zelanda reino unido díganme cómo se dice ya bajamos 299 pero bueno no importa y estamos en las 300 estamos en las 300 y voy a agarrar esta captura de imagen porque estamos en el 303 hay quedó estamos en el 303 lo voy a compartir para que vean que fue un objetivo logrado acaso de acaso no me he ido solamente andamos de parante le aplacé un botón le aplacé un botón malo pero bueno ya estamos acá ya estamos reanudados señores damas y caballeros estamos en cuatacolcos veracruz cuatacolcos veracruz fíjense como hay gente que quiere los chicos de aventura ya sabe de ellos estamos en gracias gracias de abajo no importa pero llegamos y logré capturar la imagen de 303 sale me siento muy emocionado la verdad me siento muy contento y satisfecho hola 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 nayara besos y abrazos nayarita nasha nayarita linda píldora de amor la fórmula de amor a la flores de la cruz gracias wow tantos saludos me siento muy contento ayúdenme compartí de reproducir hoy me dio bastante alegría el poder llegar a las 300 vistas el chico bus se siente más que igual contento y emocionado en otro ratito voy a invitarles a ver cómo se preparan unas semitas hoy es martes y semitas vamos a preparar unas semitas acá en la casa en su casa de ustedes ya les presenté la parte de atrás de los ciruelos y les presenté aquí la parte donde guardamos el chico bus voy a presentarles la cocina en otro rato y van a ver ustedes cómo se hacen unas ricas y deliciosas tradicionales semitas poblanas besos y abrazos en otro rato estoy con ustedes yo soy Emiliano López el líder del grupo son el líder más romántico de méxico los chicos aventura besos abrazos los extraño los extraño mucho hablo yo my love